Hoy es el cumpleaños de Loquillo. Un 30 de marzo de 1987, nacía Jedinson Ned Flore, más conocido como Loquillo. Nacido en Antioquía, se mudó a los pocos años de Medellín, donde comenzó su carrera como trovador, consiguiendo ser tetracampeón de trova. Ha hecho carrera en televisión y radio, participando en programas como La Luciérnaga, Sábados Felices o La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Respecto a su carrera en el freestyle, comenzó con la viral batalla contra Marítea, en octavos de Red Bull Colombia 2021. Tras esto, participó en God Level y en la primera temporada de FMS Colombia, donde quedó tercero. Su más reciente paso por la disciplina fue en la pasada final de FMS Internacional, donde el respaldo de su público lo llevó hasta México con más de 64.000 votos, aunque cayó en cuartos de final contra Chuty. ¿Y a ti? ¿Te gustaría seguir viéndolo en FMS? Hoy es el cumpleaños de Loquillo. Un 30 de marzo de 1987, nacía Jedinson Ned Flore, más conocido como Loquillo. Nacido en Antioquía, se mudó a los pocos años de Medellín, donde comenzó su carrera como trovador, consiguiendo ser tetracampeón de trova. Ha hecho carrera en televisión y radio.